Bienvenido, bienvenido. Señoras y señores, muy pero muy buenas noches. Bienvenido a todos Santiago del Estero. Bienvenido a todos Salta. Bienvenido a todo el Norte Argentino. Un viernes más, un clásico de todos los viernes. ¿Dónde está mi gente de Santiago? Levante la manita Santiago del Estero. Como todos los viernes, bien pero bien santiagueño. Aparte de eso, viernes soltero. ¿Dónde están los solteritos y las solteritas esta noche? Arriba los solteros. Señoras y señores, arrancamos este fin de semana, fresquita noche. Y nosotros le vamos a poner calor. Así que, bienvenidos a nuestro escenario bonito y su danza. Señores, soy de las terras, traigo mi canto y mi voz. Y en cada canción que canto, traigo algarroba y me estoy. ¡Ahora va! Soy santiagueño, igual que vos. Tengo un mensaje, que es mi canción. Yo sé que quiere el monje. Sé que quiere regresar. Sé que quiere regresar. A Santiago, tú quieras nadar. Yo sé que quiere el monje. Sé que quiere regresar. A Santiago, tú quieras nadar. Yo sé que yo, escucho cantar. Una chacarera se voy a llorar. Y a niños, soy señores, cantando la chacarera. Y cuando el río dulce, siempre a mí me espera. Soy santiagueño, siento orgullo en mi corazón. Soy santiagueño, soy santiagueño. Soy santiagueño, tengo el mejor. Soy santiagueño, soy santiagueño. Soy santiagueño, soy señores, cantando la chacarera. Y cuando el río dulce, siempre a mí me espera. Soy santiagueño, siento orgullo en mi corazón. Amor santiago, como mi madre y mi amor. Soy santiagueño, siento orgullo en mi corazón. Soy santiagueño, siento orgullo en mi corazón. Amo a Santiago, como a mi madre y mi amor. Soy santiagueño, siento orgullo en mi corazón. Soy santiagueño, siento orgullo en mi corazón. Amo a Santiago, como a mi madre y mi amor. Esa es la canción que acabamos de hacer ahora. Es pasión. Queremos mandar un saludo para nuestra chaval, para Dani, que anda por ahí, para Marcela, que ha venido al bolsaco, para Alan Hidalgo, para Darío también, que está por ahí. Te voy a cantar unas huerachas. Te voy a cantar unas huerachas. Por ahí, y tengo a cantar unas huerachas. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ahora, me siento mal. Me encuentro muy triste, no encuentro consuelo ni nada. Me pude llorar Porque yo me dejó Por otro Para los hombres traicionados, carajo 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 La vida 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!